De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero tocar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, 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 con mi Jesús caminaré,